En fe momental en China, ataca con un cuchillo a varios peatones al azar. Un hombre armado con un cuchillo apuñaló varios peatones al azar, hiriendo a nueve personas en una concurrida calle de la ciudad de Xinjiang, al sureste de China, la noche del miércoles. Una de las víctimas, un hombre sin hogar que al parecer fue apuñalado cinco o seis veces, resultó gravemente herido y fue enviado al hospital. Otras seis víctimas sufrieron lesiones menos graves y recibieron primeros auxilios en el lugar, y luego fueron interrogados por la policía. Dos víctimas vendaron sus heridas por sí mismos después de salir de la escena. El sospechoso fue sometido por la policía con la ayuda de tres transeúntes. Los transeúntes recibieron 320 dólares cada uno por su valentía. La policía dijo que el sospechoso es un enfermo mental.